Desde el Instituto de Estudios Cooperativos Lanky de Mondragón Universitatea, nos parece que el cooperativismo vasco y la experiencia cooperativa de Mondragón en particular tiene elementos muy interesantes para poder compartir con otras realidades de economía social, solidaria y cooperativas a nivel internacional. Nos gustaría ahondar un poquito en cuáles son esas particularidades o esas características singulares del movimiento cooperativo de Mondragón. A primera vista, el modelo cooperativo de Mondragón destaca por su volumen y sus cifras. Supone un grupo de cooperativas que alberga más de 98 cooperativas, emplea más de 80.000 personas, es el primer grupo empresarial en el ranking de las empresas del País Vasco y tiene implantaciones comerciales y productivas en los cinco continentes. Pero más allá de los aspectos cuantitativos, creemos que el cooperativismo de Mondragón tiene unas particularidades desde un punto de vista cualitativo que resultan de gran interés para poder inspirar y compartir con otras realidades cooperativas. Si echamos una mirada a los orígenes del movimiento cooperativo de Mondragón, que surgió en la década de los 50, bajo el liderazgo de una persona determinada, José María Arizmendi Arrieta, encontramos que en aquella mirada se entendía que la empresa era una palanca fundamental para poder promover una transformación social más amplia. Entonces, desde ahí debía comenzar la transformación social por cambiar las relaciones de poder dentro de la empresa y darle al trabajo otro estatus humano y político dentro de la empresa y colocarlo por encima del capital y darle poder de decisión a la persona y al trabajo dentro de la empresa. Hay un impulso claro por democratizar la empresa y una sed de justicia social también importante. Pero es verdad que no se agotaba ahí la propuesta del cooperativismo, sino que apuntaba más allá y se entendía que la empresa cooperativa era la palanca fundamental para una transformación social más amplia. Lo cual supone que la utopía de esta experiencia cooperativa, por decirlo de alguna forma, sería caminar hacia personas más protagonistas, más dueñas de su destino, en una sociedad que también se organiza para poder dar respuesta a las necesidades a través de la fórmula cooperativa. Desde esa mirada se empieza a articular la fórmula cooperativa en diferentes sectores de la sociedad y a agrupar las cooperativas en red hasta conformar el entramado cooperativo que supone a día de hoy el cooperativismo de Mondragón. Bien, ¿y cuáles son esas características que destacaríamos del modelo cooperativo de Mondragón? Primeramente, subrayar que aquí existe una diversidad cooperativa que es poco habitual a nivel internacional dentro del movimiento cooperativo. Se ha sabido articular la propuesta cooperativa en diferentes sectores de la economía y de la sociedad y así tenemos una diversidad cooperativa que alberga desde cooperativas industriales, cooperativas de consumo, cooperativas de agricultura, educación, servicios... una diversidad muy importante y poco habitual dentro de los fenómenos cooperativos a nivel internacional. Y además destacaría que en el cooperativismo vasco y el cooperativismo de Mondragón en particular la industria tiene un peso específico importante. Otra característica importante es que las cooperativas de Mondragón son cooperativas de trabajo asociado, lo cual supone que aquí se ha cooperativizado el trabajo. Los trabajadores son socios de la cooperativa, lo cual supone que son trabajadores y copropietarios al mismo tiempo de la empresa. Es una característica que se ha puesto en marcha en el ámbito de la industria y la producción de bienes y servicios, pero también se ha puesto en marcha en otras realidades como las cooperativas de consumo, educativas, algo que no es habitual en otro tipo de cooperativas en otros lugares del mundo. Esa característica de trabajo asociado nos lleva también a decir que las cooperativas son modelos avanzados a la hora de poner en práctica la democracia en el ámbito empresarial porque posibilitan caminar hacia una participación más integral. Por una parte podemos unir la capacidad de decisión institucional que tenemos dentro de la cooperativa con la promoción de modelos de gestión que promuevan la organización participativa del trabajo. Llegamos a una participación más integral y coherente dentro del ámbito de la empresa. En su momento supuso un cambio importante el darle ese vuelco al metabolismo de poder de la empresa y a día de hoy sigue siendo una característica importante. Otra característica interesante es esa simbiosis o equilibrio entre la eficacia empresarial y la puesta en práctica de valores en el ámbito de la empresa. Podríamos decir que la cooperativa responde a dos lógicas. Por una parte tiene una lógica empresarial que comparte con cualquier otro modelo de empresa lo cual supone generar proyectos empresariales eficientes, rentables, competitivos pero por otra parte supone otra forma diferente de hacer empresa poniendo en la práctica valores como la solidaridad o la democracia o el compromiso con la sociedad. En Mondragón sí que se ha entendido que esa simbiosis entre ambos aspectos es fundamental. Por una parte la eficacia empresarial es condición sine qua non indispensable para poder poner en marcha un proyecto empresarial cooperativo pero por otro lado los aspectos cooperativos también necesitan de mecanismos concretos para poder vehiculizar y poner en práctica los valores en el ámbito de la empresa. Aquí ha existido mucha creatividad y mucho pragmatismo también a la hora de poner en práctica mecanismos para poder poner en marcha los valores dentro del ámbito de la empresa. Es una característica importante del movimiento cooperativo vasco en general. Muestra de ello es la intercooperación que es un elemento fundamental sin el cual no se entiende el desarrollo de la experiencia cooperativa de Mondragón y que además genera mucho interés a nivel internacional por el gran desarrollo que ha tenido aquí. Es verdad que los movimientos cooperativos en general tienen cierta tendencia innata hacia la asociación a crear redes, generar redes hay algo consustancial a la fórmula cooperativa en todo ello pero es verdad que aquí se ha desarrollado a unos niveles muy importantes. Entonces ha habido mucha creatividad mucho pragmatismo a la hora de articular las cooperativas en grupos generar superestructuras fondos comunes para poder hacer frente a las pérdidas de las cooperativas o poder encarar retos de forma colectiva y mecanismos muy concretos como la reubicación de personas de una cooperativa a otra o los mecanismos de reconversión de resultados que suponen fórmulas para poder redistribuir los resultados de las cooperativas de forma colectiva. A la intercooperación se le ha dado carácter estratégico en la experiencia cooperativa de Mondragón y ha sido por una parte expresión práctica de la solidaridad pero por otra parte también una condición indispensable para el desarrollo empresarial de las cooperativas. Las cooperativas son organizaciones enraizadas en su entorno y ya decíamos que tienen una clara vocación de transformación social. Ese compromiso social se vehiculiza y se vertebra a través de los fondos de obras sociales a través de los cuales se da apoyo a diferentes iniciativas culturales y sociales del entorno. Ese compromiso social también se ve a través de la apuesta clara que se hace por generar y mantener el empleo incluso en épocas de crisis por encima de otros criterios de maximización de capital o también en contextos de internacionalización donde las cooperativas se abren al mundo a través de mantener el empleo local y más allá de procesos de deslocalización que se dan en otro tipo de empresas. También podemos decir que las realidades cooperativas promueven una redistribución de la riqueza más equitativa entre otras cosas porque los baremos retributivos se ajustan a criterios más solidarios que en otro tipo de empresas. Somos conscientes de que el modelo cooperativo no es perfecto y que tiene sus luces y sombras y también tiene sus retos que va a tener que encarar a corto y medio plazo. Nos parece que una aproximación interesante para poder visualizar esos retos es entender la empresa cooperativa como un proyecto o una propuesta socioempresarial porque ello nos lleva a mirar la propuesta cooperativa desde su integralidad. Por una parte va a ser necesario tener que innovar y poner en marcha mecanismos empresariales muy eficientes y eficaces en este contexto competitivo que estamos viviendo a día de hoy de grandes cambios. Ahí está todo el tema de caminar hacia sectores de mayor valor añadido encarar el tema de la digitalización la internacionalización y demás estrategias empresariales. Pero nos parece importante y desde el Anki recalcamos esto que no se pueden agotar ahí las estrategias que debemos poner en marcha en las cooperativas sino que es importante darle espacio también a la identidad cooperativa y que es un ámbito que necesita también de innovación y de estrategias eficaces para poder desarrollar ese músculo identitario que diferencia al modelo cooperativo de otros modelos de hacer empresa. En ese sentido, nuestro máster en cooperativismo y gestión socioempresarial integra esta doble visión de la cooperativa y por una parte pues encaramos los aspectos empresariales que suponen en el modelo cooperativo conjugándolos además con elementos identitarios propios del modelo cooperativo. Y nos parece que el modelo cooperativo aunque no sea perfecto ofrece pistas muy interesantes para poder caminar hacia modelos más humanos y sostenibles de hacer empresa y economía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!